hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea para quienes no me conozcan y que ya me conocen bienvenidos todos sean entonces ayer un un amiguito aquí me dijo que porque no ha sido un pequeño un tutorial de cómo hacer punto de cruz este voy a enseñarles un pequeño pequeño tutorial espero lo entiendan este es como una pequeña flor entonces vamos a empezar los cuadritos se agarra de un cuadrito un cuadrito sea para un lado sea para el otro entonces yo siempre dejo una pequeña puntita aquí para que para que no se desasca entonces yo le volteo hago esto sostengo con esta mano con este dedo perdón del y queda sostenido este luego puede ser este un pétalo puede ser una pequeña flor su perdón mira subo ok entonces como ya terminé estas dos ahora en vez de darle para arriba le voy a dar hacia abajo para formar un pétalo ok y como voy a hacer otro pétalo acá les voy a hacer una un solo punto y me voy a pasar del otro lado para hacer otro pétalo igual que este y en vez de darle para abajo ahora subo y hago uno y dos después como ya están terminados estos los voy a cruzar me regreso es de uno por uno que quede todo derecho de uno por uno aquí como ya está aquí este entonces me voy a dar de baja en vez de darle aquí porque no va a quedar me voy a ir hasta abajo y voy a hacer otra vez dos uno dos y en vez de darle para abajo otra vez doy para arriba uno dos si creo que así se va entendiendo algo espero se entienda cruce igual que el otro uno dos ahora voy a cruzar el pequeñito de en medio voy a cruzar este y voy a quedar así en vez de darle le acabo para cruzar ese voy a darle sí estoy enfocando la cámara que no enfoca muy bien como que se pone borrocillo pero espero lo entiendan le vuelvo a dar aquí que no se entrelacen para que no se haga nudo que no se entrelacen nada para que no se haga nudo y como aquí ya está cruzado este entonces nos vamos a ir hasta abajo hasta acá y le vamos a dar así para cruzar ya para que sea el punto de cruz ok entonces ya aquí vamos a terminar y yo siempre hago esto de que me paso hasta arriba donde están como unos dos o tres puntos y este y remato así que no se distinga muy mucho el hilo donde remate corto con mis tijeras nuevas es que las otras no se en donde quedaron y un poco bueno entonces así es como ha quedado la pequeña que acabo de como que está muy largo verdad pero bueno así de fácil yo se las hice muy así tardada porque estoy explicando y eso pero es súper 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 fácil rapidísimo bueno me despido espero le hayan entendido y que se vea algo claro esta cosa es que este teléfono pero bueno nos vemos en otro en otro vídeo y bueno y Gracias.